Y con un Peugeot, así nos vamos volando rápidamente a Rusia, por eso es que la presentamos a ella, que está. Con mate y con set mundialista. Claro, también, también con el set mundialista. ¿Cómo te va, Cati? Buen día. Dobri día, Nicolai. Dobri día, Dana. Cáctila. Cáctila. Charayó. 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 Era Charayó. Vos tenías que decir Charayó y ella tenía que preguntar. Ah, bueno. Muy bien, ¿eh? Ya el acento está perfecto. No, estamos ahí, ya estamos manejando. O sea, no nos vamos a olvidar, por más que pase y pase lo que pase en Rusia, no nos vamos a olvidar del Charayó, Cáctila. Bueno, muy bien. No, va a pasar y van a pasar cosas lindas. Cati. Yo te oigo. Hoy les traje San Petersburgo, donde juega hoy Argentina con Nigeria y después de ahí nos vamos a Kazan. Estoy más que segura, Kazan o Moscú. Bueno, primero lo primero. Vamos a conocer, vamos a pasear imaginariamente. Vamos a pasear imaginariamente por San Petersburgo, que es hoy la ciudad en la que va a estar jugando. Argentina contra Nigeria. ¿Qué tenemos allí? Bueno, esta es una de mis favoritas, chicos. Realmente, si hasta ahora vieron imágenes increíbles, San Petersburgo es una de las maravillas más grandes que se puede ver a los ojos de una persona. ¿Vos habías dicho en otra oportunidad que se le suele decir también San Petersburgo? Claro, Peter, Peter. Los rusos es una cuestión familiar, ¿no? Nos vamos a Peter, bueno. Sí, es más abreviado también. Tuvo tres nombres San Petersburgo. Se llamó Peterburg, porque por Pedro Grande, él fue muy influenciada la política, no la política, sino, bueno, ellos, él viajaba mucho a Alemania, entonces, bueno, hasta en un momento iba a quedar el nombre alemán, pero después por la Segunda Guerra Mundial con los nazis lo cambiaron. Se llamó Leningrado también, por Lenin, que fue el creador de la Unión Soviética. Sí, sí. Y, bueno, y después terminó siendo San Petersburgo. San Petersburgo, desde el año 1700, desde que se creó, fue por 200 años la capital de Rusia. No era Moscú, sino... O sea, que es una ciudad grande, digamos. Exactamente, es la segunda ciudad más grande de Rusia, con 5 millones de habitantes, solamente la ciudad, es más, es una de las más grandes también de Europa. Bien. Y también se la conoce como Venecia del Norte. Ah, la Venecia del Norte. Exactamente. Van a ver imágenes ahora de los canales de San Petersburgo. Lo que tiene de San Petersburgo, que no lo tiene Moscú, son los puentes elevadizos, se dice, elevadizos. Sí, puentes elevadizos, sí, sí. Elevadizos, que acá lo podemos ver. Acá estamos viendo los canales. Mirá que linda esa imagen, ¿eh? Parece Venecia, pero no, es San Petersburgo. Te juro que si mirás rapidísimo, pareciera que estás en Venecia. Sí, tal cual. Cati, te confundiste, sos Venecia. No. La Venecia del Norte, como la llaman. Y, bueno, todos los puentes, después de la una de la mañana, es el espectáculo para verlos levantados. Es muy lindo. Y, aparte, es de día. A la hora que sea, es de día, porque hoy estamos en el fenómeno de las noches blancas de San Petersburgo, cuando no oscurece prácticamente nunca, ni un ratito. ¿Y cómo hacés para dormir? Claro, ¿cómo hacés para...? Con las cortinas... Se cerra, todo oscuro. Sí, bueno, allá se utilizan mucho las panas, para tapar del frío. En las paredes de las casas hay alfombras. Eso hace que... Que no pase tanto el frío. Sí, también, bueno, las alergias después. Claro. Bien, estos son los canales, entonces. Estos son los canales. Uno de los atractivos principales de esta ciudad. ¿Qué más encontramos allí, Cati? Bueno, después nos vamos a la catedral, que se llama Salvador sobre la Sangre Derramada. Que es un nombre bastante fuerte, diría yo. Sí, sí, acá está la catedral. Esta catedral es muy parecida a la de San Pacílico. Sí, bien parecida, claro. Hram spasa nakravi, así se dice en ruso. ¿Cómo? Hram spasa nakravi. Fíjate lo que son las letras, ¿no? Acá le muestro a los chicos cómo se escribe. Claro, se escribe de una forma, se pronuncia muy diferente, digamos. Sí, sí, a veces las A suenan como las O. Bueno, ahí podemos ver algunas imágenes desde afuera. Qué linda que es. Es increíble. ¿De cuánto data esta catedral? De 1883. Te cuento que en la época de... Bueno, hay mucha historia sobre esto de los nazis, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, porque muchas cosas fueron destruidas y de nuevo las volvieron a hacer. Fíjate, el canal ese, decime si no, es igual a Venecia sacando lo que es la catedral, ¿no? La catedral, claro, sí, tal cual. ¿Sabes? Los edificios que nos venís mostrando, ¿no? De las diferentes ciudades que vas presentando, ¿siempre son todos muy coloridos? Sí, la mayoría sí. Se utiliza mucho esto que siempre digo, que el tema de la decoración, ¿no? Pero vale el amarillo, el rojo. El rojo, el verde. Mucho rojo por la Unión Soviética. Claro. El rojo es uno de los colores que predomina en Rusia. Vos sabés que en esta iglesia, acá podemos ver algunas imágenes de adentro, se cayó una bomba encima, que la tiraron los nazis arriba de unas cúpulas. Y la cúpula, y la bomba esa no estalló. Ah, nunca estalló, o sea, cayó y nunca estalló. Y se dieron cuenta, bueno, cuando empezaron a refaccionar, después de que terminó la guerra, 20 años después se dieron cuenta que estaba la bomba, porque fueron a arreglar una gotera del techo. Ah, y se dieron cuenta, claro. Y se miraron bombas. Me imagino el susto que se ven a haber pegado, claro. Sí, sí, es más, hay una de las imágenes, si uno la googlea, esta catedral, va a encontrar cómo fueron reconstruyendo la cúpula por la bomba, exactamente. Pero que, por las dudas, o la reconstrucción, digo, se hizo. No, 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 la reconstrucción, siempre una cuestión estética, la bomba, bueno, se la llevaron, y sí, es una de las más altas, ahí justo en el medio, donde ven la parte de la más alta. Bueno, siempre dijimos que... Mira lo que es, mira, decime si no es un S, es increíble. Siempre dijimos que Rusia se caracteriza por tener edificios y también hábitos como muy, muy, muy abundantes de todo, así que vamos a recorrer o mostrarnos el palacio. Bueno, nos vamos al palacio. Al palacio de Pedro Grande, este es una de las maravillas, que es increíble lo que es adentro, es todo oro. Esta es solamente la entrada, de esto se ven los jardines. Se lo compara con el Versace, le dicen el Versace ruso, como los palacios de Versace. Es enorme, bueno, este es el famoso Pedro Grande, para que lo conozcan, porque yo les cuento de los personajes, pero no para dar una foto. Entonces le dije, bueno, le voy a traer la foto de Pedro Grande. En ese lugar hay aproximadamente unos cinco palacios en total, y bueno, uno de los principales era el de Pedro. Acá se lo ve completo, y esas son las fuentes. Tienen alrededor de 200 fuentes solamente. Las habitaciones realmente son incalculables, o sea, no te podría decir cuánto. Un tamaño increíble. Es el tamaño de los jardines, hay como una especie de laberintos también. Pero yo voy a pisar el césped, imagino, ¿no? Claro, el césped cortito. A mí me daría pena pisar el césped. Por eso, por eso. Este es uno de los cuartos, vean lo que es, todo oro, todo muy decorativo. Actualmente es el palacio. Mirá, mirá eso, eh. La gente que llega a la ciudad. Funciona como museo. Ah, puede entrar. ¿Te puede sacar fotos en los sillones, así de todo? Mirá, mirá lo que es uno de los salones principales, todo oro, chicos. Es todo, todo oro. ¿Hacés tu lazadito ahí? No. Así es como se veía esta diferencia de la edad, de la desigualdad, ¿no? Porque en ese momento había gente o muy pobre o muy rica que era, yo creo que no sé, vendían todo ese palacio y... No, claro, no, no, hoy tiene un valor incalculable. Sí, se puede visitar, la entrada sale aproximadamente unos 500 rublos. 500 rublos, ¿qué sería? 500, el rublo a dólar 70, menos de 10 dólares, será un poquito más de 10 dólares, no, menos de 10 dólares. Entonces, a 70, ya vamos a hacer la división ahí para ver cuánto es en... Pero, digamos, 10 dólares, yo pensé que iba a decir mucho más. No, 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 porque en realidad todo esto es más bien estatal también, ¿no? Hay algunas cosas que están privatizadas y entonces, bueno, el gobierno aporta muchas cosas para que la gente pueda disfrutarlas, los chicos lo pagan. ¿Es 8 dólares? 8 dólares. Ajá, más o menos, para que la gente sepa, 500 rublos, son 8 dólares, o sea que no es un... para ingresar a semejante palacio vas a conocer un hermoso edificio, la verdad que 220 pesos, más o menos, para que la gente... Si sos turista y lo compras por internet te sale más caro, te sale unos 20 dólares aproximadamente. Claro, pero imagínate, entras ahí y no te querés ir. Claro, no, 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 es increíble, es más gestoso. Los techos, los techos tienen una altura que la verdad que es majestuoso, es majestuoso. Katy, ¿y qué es la mezquita de San Petersburgo? La mezquita de San Petersburgo, bueno, ya hablamos sobre lo que es los... ¿El palacio? Los musulmanes, los musulmanes, que hay muchos musulmanes en... Bueno, ahí es una de las mezquitas también más grandes de Europa y hay un lugar para 5.000 fieles, ahí es bastante grande. Está sobre uno de los puentes principales, el del puente Trinidad, del río Neva, fíjate lo que son los colores. Estas fotos son reales. Estas fotos son reales, exactamente. Esto es la entrada, bueno, esto lo hizo un fotógrafo poniendo una modelo con el vestido para que se vean lo que son los colores. Claro. Bueno, pero si les gustó lo que es el palacio de Pedro y les pareció ostentoso, si nos vamos al Museo Hermitage... Ah, bueno, el Hermitage es a nivel mundial, claro, es muy conocido. Es muy conocido, acá lo tenemos, esa es una de las entradas, bueno, todos... Son todos muy lujosos. Yo vuelvo a insistir en cómo se mantiene esa cosa colonial. Yo vengo diciendo hace rato, ¿no? Mirá lo que es adentro. Que Katia viene presentándonos, diferentes lugares de Rusia, me gusta porque uno ve, cuando estamos acostumbrados acá a ver edificios, 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 en Argentina por lo menos, ves algo así, una cosa colonial espectacular. Yo ya me imaginé por esas escalinatas que aparecían ahí recién. Ajá, muy bonito. Este era el refugio, en francés Hermitage quiere decir ermitaño, no sé qué tendrá que ver de ermitaño esto, pero bueno, así es como le pusieron. ¿Vos decís con el vestido de casamiento? No, yo nunca dije eso, dije caminando por ese escalinata, jamás puse otro elemento en la inglesa. Tiene antigüedades de la antigua Roma, griegas, tiene esculturas de cuadros de Da Vinci, tiene mucho de la época de los Ares, también se lo conocen como el Palacio de Invierno, se lo utilizaban para fines de semana como para, también vivían, era una de las residencias de los Ares, de muchos Ares. Y bueno, tiene como una anécdota para contarles que no todo el mundo la conoce. A ver. En este museo hay alrededor de un millón de piezas de colección, guardadas, a la vista, digamos. Sí. Pero también hay piezas que están guardadas. ¿Qué pasa en un lugar donde hay muchos canales y abajo del piso, como se dice en español, en el subterráneo? Claro, sí, sí, en su suelo. En su suelo, donde se guardan las obras. Bueno, esas obras, no, no, las ratas. Un gran problema, las ratas, las ratas empezaron a comerse a las obras. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a traer gatos. Y hay alrededor de 80 gatos. 80 gatos en el museo. En el, debajo del subsuelo, custodiando a las obras. Viviendo, claro, custodiando a las obras. Y tienen sus propios cuidadores. Perfecto. Son gatos que están todos, por lógica, vacunados. Claro, claro. Le dan de comer todo. Pero ellos viven ahí abajo y son los guardianes de las obras. Y los quieren mucho y la verdad que, imagínate que, bueno, ellos son los que cuidan este tipo de valor porque son cientos y cientos de años que van pasando y las cosas se tienen que guardar. Y, bueno, es uno de los museos más completos. Si yo quiero visitar el Hermitage en San Petersburgo, ¿cuánto vale? 580 rublos. Ajá, o sea, más o menos. Sí, 10 dólares, pongámosle, ¿eh? Sí, sí. 350 pesos, algo así. Exactamente. Bueno, acá tienes que yo te quiera sacar corriendo, pero el tiempo en televisión apremia y todavía me queda porque me des características del estadio en el que va a jugar esta tarde Argentina. Ajá. Bueno, el estadio, mirá, con que te diga que salió mil millones de dólares. ¿Cómo está? Mil millones de dólares. El más caro del, de la historia de los estadios, creo. Mirá vos. Fue construido de cero también, tiene una capacidad para 70 mil personas, bueno, es una vista increíble, tiene todas las comodidades, tiene toda la seguridad, hay, aparte, bueno, en todas las ciudades pusieron como unos puestitos de ayudantes voluntarios, que es la misma gente que se ofrece para poder ayudarle al turista, así que la verdad que está súper preparada San Petersburgo y está muy cerquita también de Rusia, ¿no? Estaba a unos 750 kilómetros en auto por el, bueno, lo que pasa que en Rusia las distancias son, de Moscú, perdón, 750, en Rusia las distancias son muy grandes. Son, claro, diferentes. Tiene un tren que es un tren directo, que se puede llegar en cuatro horas, pero no parás así directo. Claro, derecho. Ese tren lo hizo Stalin para traer a sus amigotes de San Petersburgo a Moscú, de Moscú. Qué bien. Y vos sabés. Tenemos un tren. Claro. Qué onda. Entonces quedó el tren y se hizo tan famoso por la rapidez que tiene, porque vos en Nauto tardás aproximadamente. Encima rápido, tenías que llegar. Tenés que llegar rápido. Chicos, se nos pasa la sábado. Sí, vamos, chicos, suba, suba. El Shashley Casado, no, el Shashley Casado, no, el Shashley Casado. Y tardás cuatro horas más o menos para... Encima ya nunca es de noche, o sea, que el día te la apuro de estar. Vamos, Checho, vamos, vamos, que si no hace tarde, vamos. Bueno, muy bien. Con ese semejante estadio tenemos que ganar o ganar esta tarde con mi hija. Sí, vamos a ganar, le tengo mucha fe a Argentina, a los rusos también, así que... Davai, Argentina. Vamos, Argentina. Bueno, Katy, a partir de las dos de la tarde van a estar con todo el equipo deportivo de Canal 7 para brindar lo que va a ser la previa del partido, después el partido y el postpartido también, y a las nueve de la noche, después de la segunda edición de Noticias, hoy le metemos de largo. Más Canal 7 Mundial. Así que ahí estamos topando la pantalla de Canal 7 el día de hoy. Katy, gracias por habernos visitado nuevamente. Spasiva. Spasiva. Gracias a ustedes, chicos, un gusto, como siempre, poder informarlos y sigmo el canal de este campeonato, Canal 7 es mundial. Muy bien. Gracias, Katy. ¿Nosotros? ¿Así en ruso y todo o vamos a repasar los títulos? Dale.